¡Suscríbete al canal! Quiero centrar lo que es la grabación de la serie en el modo historia, ¿vale? La misión es del modo historia. Estamos en prepárate para el paseo, ¿vale? Que ningún patriota pase hambre. Despeja el campamento de emboscadores y saqueadores, ¿vale? Esa es la misión que tenemos seleccionada. Y bueno, comentaros que, bueno, aquí en Madrid está el tiempo un poco loco. Unos días cae un tormentón del copón, otros días sale el sol. Y estoy un poco resfriado. Notaréis mi voz un poquito más, bueno, pues eso, un poquito más congestionada. Pero vamos, nada, grave, no os preocupéis. A ver. A ver, a ver, a ver. Aparta, chaval. Vale, por aquí. Que la moto tiene un control bastante peculiar, por decirlo de alguna manera, ¿eh? Se va muy, muy a la mínima. Cuando se fueron, parece que robaron algunos fusiles automáticos y unas escopetas. Ve con cuidado. Vale. Me ha salido en el mapa una interrogación. Hago lo que puedo. Corto. A ver. En el mapa me ha salido una interrogación. Eso sería mejor alguna misión opcional o secundaria. Vale. Estamos a 100 metros. Vale. Esto debe ser la entrada, ¿no? Al campamento. Date la vuelta o muere. Te pone ahí. Pues sí. Vale. Vamos a dejar la moto aquí. Uf, está... Ah, que me dice que está tocada, ¿no? A ver. Para repararla... Puedo arreglarlo. Debería pasar. Vale. Vale, el problema, para echar gasolina, creo que tengo, ¿eh? A ver. No, porque si le doy al cuadrado lo que hace es subirse encima, 30%. Vale, imagino que habrá que encontrar la lata y con la lata cuando te acerques a la moto te dejará rellenarla el depósito. Ahí va, sí, hay uno aquí. No me ha visto de milagro. Me da más nada, ¿eh? Madre mía, qué ciegos están. Si estoy aquí al lado. No. Qué ciegos están la virgen. Venga, vamos a por la mujer primero. Y ese ni se ha dado cuenta. Yo iré a por él, pero ha venido otro. A ver. ¿Qué pasa? Ah, que han visto la moto, claro. He ido yo muy a la tonera y han visto la moto. Voy a dar la vuelta por aquí, a ver si lo puedo coger. Venga. ¿Qué es ese ruido, tío? ¿Un perro? ¡Anda! Es un lobo, ¿no? Vamos a dejar que el lobo le ataque. Vale, no. Está tocado. Ese está tocado, ¿eh? Vale. Esto ya lo vimos. Está tocado. Con lo cual, con un flechazo debería caer nuestro amigo, ¿eh? A ver. Vale, perfecto. 3 de 10. Ya vamos. Venga, faltan 7, ¿eh? Vamos a ver el... Cuidado. A los arbustos. Sí, encima dame la espalda, que verás. Toma. Vale. Y ahí... Anda, un molotov. Tenía. Trapo, inventario y lleno. ¿Y el lobo? Esto son realmente las pilas estas de los animales que se puedan vender en el campamento que hemos visto en el capítulo anterior. Carne de lobo, mira. Vale. A ver. Ey, la ametralladora esa tiene buena pinta, ¿eh? El arma principal. Mejor que nada. Sí. Dejo el... Sí, dejo el rifle porque el rifle no crees que me convence mucho. Lo que pasa es que esta no tiene munición. Me digas. A ver si se puede fabricar la munición. Voy a ver. Abro la ruleta. Ametralladora. No. Pone 5. 5 disparos, ¿no? A ver. No. Sí, puedes coger el arma al guardia, pero el problema es que el arma no tiene munición. Así que... Vamos a ver. Eso es. Me quedo de momento con el rifle. Vale. Han caído... Tres. Con lo cual quedan siete guardias, ¿vale? Bueno, aprovechando que ahora esto está tranquilo, ¿vale? Voy a mirar esta caseta que hay aquí, a ver. Ah, mira. Aquí hay munición. Mira, mira, mira. La recortada, sí. A mí es que me gusta más la recortada, sinceramente. Vale. Lo que pasa es que no tengo munición para recortada. ¿Puedo coger aquí munición para recortada? Sí. Le cargamos. Vale. Bueno, pues... Prefiero la recortada, ¿eh? A ver, aquí. Vale. Estrilizador y molotov. Vale. ¿Cómo selecciono el molotov? Pues ahí. Bomba de tubo, granada de fermentación, molotov. Vale. Bueno, vamos a seguir de forma así. Vigilosa. Por aquí. Son siete guardias los que nos restan. A ver. Mira. Ese no me ha visto, ¿vale? Lo que voy a hacer es ir marcándolos, como decía en Far Cry. ¿Os acordáis? Hacer zoom. A ver. ¿Por qué no me deja marcarlo? Le estoy dando el R2. Qué curioso. No me deja marcar. Ahora. No sé. Extraño lo he hecho ahí. Vale. Uno marcado. Quiero ver dónde está el resto. Mira, allí. Vale. No veo más con el fuego. No veo más con el fuego. A ver. Esto hay que hacerlo de forma sigilosa, ¿eh? No veo más con el fuego. No te hacen falta. Vale. Cinco y diez. Vale. Ahora voy a dar la vuelta. Porque a lo mejor ha hecho algo de ruido. Nos ha dejado un poco mosqueados. Eso. Por los augustos. Aquí. Mirando si hay tiradores, francotiradores en los tejados. Bueno, los tejadillos. Mira. Vale. ¿Quién hay ahí? ¿Quién hay ahí? ¿Dónde? ¿Quién ha dicho eso? Ahí hay dos. Ah, mira. No la había visto. Vale. Digo, si no me ve ahora. Toma. Espero que le hace ruido. Por si puedo acabar con él rápidamente. Vale. Escóndete. Eso es. Vale. De esta distancia lo único que puedo hacer es tirar con la ballesta. Y tener muy buena puntería. Métete ahí. Métete ahí. Allá. Vale. Ahí hay otro. A ver. El coste de molotov. Vamos a usarlo. Ahí. No, pero a ver. Le estoy dando para que me seleccione el coste de molotov. Ahí. Toma. No tiro nada de rueda, ¿eh? Mucho más efectivo lo suyo. Siete de diez. Quedan tres. Son esos dos y otros que no tengo localizados, ¿no? Vale. Desde ahí no me ven. Vamos a dar la vuelta. Y voy a intentar sorprenderles por este lado. A ver. Claro, ellos no se esperan que yo venga por aquí. Mira. Ballestazo. Sí. Venga, ese mismo. No sabe ni por dónde ha venido. Está mosqueado, pero no sabe ni por dónde. Fuera. Ocho de diez. O sea, que quedan dos. El último. Vale. Uno que está ahí dentro. Ah, vale. Ya ha aparecido el que no lo he tenido localizado. Vamos por aquí. ¿Dónde está el que no lo he tenido localizado? Ahí. Pasa seguiloso. Mírale. Quieto. Eso es. No me ha visto, ¿no? No sabe que estoy aquí. Está por aquí. Está por aquí, pero no sabe dónde, ¿eh? De la vuelta. Ah, eso es. A piernas. Vale. Vale, falta uno que está ahí. Que a malas creo que a este le pego un ballestazo. Le tengo tocado. A ver. A ver. A lo mejor aquí. Una piedra. Trampas. Ah, mira. Distracciones. Piedra. Vale. Para allá. No. Demasiado. Esa es. Vale. Vale. Tiene menor daño, pero todo lo demás tiene mejor. Vale. Pero es que la escopeta a mí me gusta mucho, personalmente. Arma principal. Venga. Vamos a catarla un poquito. A ver. Entonces, ahora tengo el rifle y... Sí, va. Llevo el rifle y la escopeta con silenciador. Lo han cosido a tiros. Vale. Aquí hay muchas cosas que ver. Venga, vamos registrando. Botiquín, venda. Mira, recortada. La verdad es que la recortada a mí personalmente me gusta mucho, pero... Chatarra. Vale. Aquí hay muchas cosas que ver, ¿verdad? Sí. Bueno, ya no hace falta ir de forma sigilosa. A ver. Mira. ¿Eso qué es? Vale. Así. Vale. Hacerle el interruptor. ¿Dale? Allá vamos. ¡Suéltala! Si tuvieras balas, no estaría respirando, ¿no? Por favor, señor. No disparo a mujeres si tengo elección. ¿Tengo elección? No tengo nada. No tengo a dónde ir. No. 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 Y esto es un rifle, ¿no? No, repitidora. Calibre 22. Vale, sin munición. Pero bueno, podemos encontrar munición, ¿no? Bueno. Voy a tirar con esta. No sé por qué. Me gusta. A ver. ¿Ha dicho algo de un búnker? Vale. Por cierto. Me voy a curar. Y voy gastando un poco... Mira. Qué cosa va a coger. Chatarra. Un búnker subterráneo, ¿vale? Pues seguramente sea por esa puerta. A ver. A ver, ¿esto qué es? No sé. A ver. Búnker. Sí, es aquí. Vale. Eso... ¿Qué me dice? Que lleno. Vale. Voy a fabricar. Voy a fabricar... Eh... Botiquín no. Venda. Capacidad máxima. Llego a... Vale, voy a tope. Entonces no puedo hacer nada. Vale, a ver. ¿Qué más podemos coger por aquí? Nada. Venga, pues entramos en el búnker. A ver. Eso es. Esforzamos. Vale. Tengo una escalera para bajar por ella automáticamente. Vale. A ver. Un búnker. Aquí tiene que tener algo interesante. Cuidado que, por cierto, puede haber guardias ahora que lo digo. Bueno. Me voy a llevar... No. No. Me voy a llevar la pistola. Eso es. Con el silenciador. Vale. Aquí me le da, ¿no? Vale. Aquí me marca distintos... Mira. ¿Qué tenemos aquí? Un mapa. Sí. Vale. Luego le echamos el pistola. No. Cazadores de emboscadores. Bate con pinchos. Receta de elaboración. ¿Esto? ¿Cómo hacer? Sí, sí. La receta de elaboración recién descubierta se muestra en la rueda de supervivencia. Esto me vendrá bien. Vale. Receta de elaboración. ¿Qué estás? No será nada. Pero he oído motores. Sonaban por el monte. Acabo de despejar la torre de radio por Copland. Voy a subir ahí arriba a ver si distingo algo. Vale. Me faltan clavos que no tengo. Vale. ¿Hay algo más para coger aquí? Sí, mira. Estos son clavos, ¿no? Caja de clavos. Vale. Ahora puedo hacerlo. Un bate. Muy bien. Y eso es para dormir. Elaborar. Perfecto. Ahora ya tenemos nuestro bate con clavos. Perfecto. Depósito de armas. A ver qué hay aquí. Especial. La ballesta. Sí, este es el típico baúl donde guardar armas. De momento... Espérate. La verdad es que no sé. Principal, de mano o especial. La ballesta es la especial. Vale. Entonces, en armas de fuego llevo la pistola con silenciador y el rifle repetidor este. Vale. Vale. ¿Hay algo más? Sí. Ahí me indica que hay algo más. ¿Qué es? Ah, bueno. La pata esa. Vale. Sube la torre de radio. Ahora vamos. Vamos a seguir mirando por aquí. A ver. No hay nada, ¿no? Muy bien. O venga. Sí, aquí los buques lo que hay que coger son los mapas. Creo que nos da experiencia y nos da, como digo yo, el campamento conquistado. Vale. Vale. Hay que subir las torres. Eh, Dick. ¿Estás bien? No suenas como siempre. No, no es nada. Solo he dejado que una errante me tenga a punta de pistola. Por suerte, no tenía munición. La dejaste ir, ¿verdad? Vale. Joder. Sí, sí, sí. La dejé ir. Un día de estos, Dick. Ese código tuyo te va a matar. Sí. Bueno, algo lo va a hacer. ¿Cierto? ¿Acaso importa qué? Corto. Joder, qué subida. Vale. A ver, ¿de qué cojones habla, Buser? Allí hay una. Hay alguien en el monte. Veo humo de una hoguera. Hostia puta, sabía que había oído algo. ¿Dónde están? Voy a ir para allá. No, joder, Buser. Tienes que dejar que se te cure el brazo para poder largarnos de aquí. Me encargo yo. Mierda. Mira, es que me estoy volviendo loco aquí, Dick. Tú, me intenta quedarte despierto por si aparecen. Corto. Muy bien, vamos a la zona esa donde estaba la hoguera. Lo que pasa es que me voy sin munición con este arma. Quizá debería cambiarla, ¿eh? Pues sí estamos. Sí, me quedo, sigue. Ya, falta poco. He entendido que las cajas de munición, donde hay munición, te recargan el arma que lleves. O sea, que es, digamos, una munición universal. Así que cuando vuelte... Me está matando. Una caja de munición, la recargo. Vale, parecen motores. Vale. Un mono montaña. 600 metros. Que voy a ir con la moto, ¿eh? No voy a ir. Mira, una nueva habilidad. A ver. Vitalidad. A ver. Habilidades para abajo. Supervivencia. Antes cogí la de cuerpo a cuerpo, ¿no? No, cogí la de distancia. Vamos a coger una de cuerpo a cuerpo. ¿Vale? Escapista. Reparaciones de campo. Dopaje. Es que los cóteles estos todavía no los tengo. O sea que... Vale. Yo creo que al final las voy a tener que coger todas. Así que... A ver. Una de supervivencia. Ah, mira. Aumenta el tiempo que se muestran los iconos en la visión de supervivencia. Eso está bien. Se muestran las plantas en el minimapa. Da la posibilidad de recuperar algunas flechas. Voy a coger esta. Muy detallista. Vale. Sí. Ahora le activan el listito de supervivencia. ¿Veis? Pero no le hacen algo más de tiempo. Vale. Imagino que tendrá como varios niveles y se podrá mejorar más todavía. A ver. Yo lo que busco ahora mismo es munición. Para recargar el arma. ¿Eso qué es? Me sirve. Clavos. Vale. Bueno. Vamos a la moto. A ver. Vamos a la moto. ¿Qué tienes? Venga, inventario lleno. Mira. Más clavos. Gasolina. Gasolina. Para la moto. Sí. Gasolina. Ahora termino de mirar el resto. ¿Tú me llevas? Molotov. A ver. ¿Dónde está la gasolina? Aquí. Mira. Un machetazo. Este machetazo. Cortacepes. A ver. Es que como me pete de armas al final. Bueno. Vamos a echar primero gasolina en la moto. Para poder movernos tranquilamente. La dejé aparcada. Por aquí. Donde estaba el cartel de. No sigas. Aquí. A ver. ¿Cómo le he hecho combustible a esto? Ahí. Puedo ponerse ahí. Círculo. Ahí ya está. Vale. ¿Está al 100%? Sí. Perfecta. Vale. Soltamos esto. Estoy a no la... Ah. Hay que dejarlo pulsado. Vale. La caja de munición. Estaba por aquí. Dejé la moto y avancé un poco. ¿Y a dónde vi la caja de munición? ¿Eso qué es? La caja de munición estaba aquí. No, pero ya la gasté. Bueno, por el momento... No sé qué hacer. No sé qué hacer. No hay más caja de munición, ¿no? Bueno, me voy a llevar este arma. Pues lo he visto bastante chulo y tal. Más que nada por el tema de que creo que voy a poder encontrar munición fácilmente. Así que venga, vamos. Cogemos la moto. Tiramos. Cinta. Tendrá. Tendrá. Tengo la pena, observo. Sí, espero. ニ coordinate. Acampamento de compra. De hecho, ahorra de radio de seguridad y lazo de radio reestablecido. Recibido. Puede que no lo valores, señor. Pero Radio Oregón Libre es la única cosa que evita que nos convirtamos en salvajes. No, Cole. La única cosa que evita que nos convirtamos en salvajes es nueve comidas conciertas. Prueba a pasar hambre tres días. Los patriotas hambrientos no existen. Bien, pues. Le pido a Dios que estés equivocado. Corto. Radio Oregón Libre. Joder, qué. Ousman, ¿estás despierto? Voy al campamento que viste al norte del monte. Que está en esa dirección. ¿Sabes que te encontrarás? La descubriré cuando llegue. Corto. Vale, una vía de tren con un vagón, eh. Vamos a ver qué hay dentro del vagón. ¿Mejor no era inmunición o algo? Dick, ¿estás? He fabricado un par de cosas, si quieres pasarte. Buser, genial. Luego voy a verte. Grande, Buser, grande. Clavos. Y no hay nada más. Vale. A ver, allí hay otro vagón. Otro vagón. La moto. Esta Radio Oregón Libre. La verdad, os hará libres. ¿Quién se acuerda de los suburbios de este gran país? De los que vivían entre cartones en la calle. Vamos por aquí. Algunas de esas buenas personas se han hecho por este mismo. Ousman tenía razón. Se han establecido las vías del tren. Vale. Cárgate a esos hijos de puta. Bueno, bueno, bueno. Ese era un poco el plan. Corto. Hacha de bombero. A ver. No me puedo creer que no me haya visto, tío. Qué ciego está, tío. Qué ciego. Están muy ciegos, eh. Están muy ciegos, tío. Vale. A ver. A ver, a ver, a ver. Este lo vamos a hacer no en plan chiquiloso. Voy a liar a tiros con todo. ¿Os parece? Ahí va, si no tengo munición, tío. Vale. Entonces, con la ballastita. Pero vamos a ver dónde está nuestro amigo. Algo ha pisado, una lata o algo que ha hecho ruido, eh. Uy, qué busquedas están estos. Vamos a ver. Tampas para osos. Mira, esto es lo que he pillado antes. Gracias. Vale. Voy a ir marcando enemigo, porque si no... ¿Qué pasa ahí? Se ha seguido viendo. Mira, un cepo de osos es esto, ¿no? No sé si habrá más gualias por ahí. ¿Eso qué es? Vale. Mira, ahí hay otro que no lo había marcado. Uno, dos, tres. Mira, ahí según están todos juntos. ¿Lo han visto, tío? No hay nadie por aquí, ¿no? A ver. ¿Cómo demonios no lo le hago ahí? ¿Veis? Ya no tengo mucha munición. Vale. Vale, ya tengo que ir. Vamos a fabricar ballastita. A ver. Vamos a ver. No quiero distracciones. Eso es. Elaborar. No tengo... Que me digas. No tengo para elaborar. Bueno. Despacio. A ver. ¿Me ha visto? Sí. A ver si me ha visto. ¿Me ha dado? ¿Me ha dado? Uf. Todo salga con tonterías, ¿eh? No quiero hablar. No hace falta alguien que sepa usar un arma. A ver. ¿De dónde vienes? Vale. A ver, a ver, a ver. Ahí debería ponerte el tiro. Pechos. Venga, 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 venga. A ver si se hace acá y se come yo la trampa. Suelta tu pa' que se come el otro. Va, venga. ¡Gógela! Hay que darlo rápido. Vale. ¡Me han caído! ¡Me han caído! Cinco. Quedan cuatro. ¿Dónde estáis? ¿Hay uno por ahí? Ese es el que me preocupa más. Que tiene un arma más pesada. ¡Dadles caña! ¿Dónde estás? ¿Estaba subiendo un árbol? No, no. ¿No me dispara entonces? Abajo tampoco. Bueno, vamos a ir a por los que... Mira, si está aquí. ¡Vale! ¡Quieto, quieto! Vale, fuera. Vale, hay que darse la vuelta. Solo quedan tres, ¿eh? Aquí. Buena cobertura. Ese está herido. ¿Cuántos tiros necesitan, macho? A ver, ¿dónde vas? A ver, a ver. ¡Vamos! ¡Roteando! Ahí le he dado. Voy a acabar con ese primero, que es el que me está tocando malas narices. Vamos, sobra el pico. Eh, no. ¿No ha caído todavía? ¡Vamos! Vale, me quedan cinco balas. ¡Vale, el último! ¡Fuera! Monte O'Liri, joder. Voy a desarmar... Todas, todas... Es mi hermano. Voy a desarmar todas las armas. O sea, todas las trampas estas. Pero no me dará. Simplemente hay que quitar el arma. Ni experiencia, ni materiales. Busser, ya está. Ese campamento te ocupas. No va a seguir matando a mi Monte O'Liri. Bien. Dick. Debería haber estado... Para ayudarte. Mierda. Tú descansa, Bussman. Descansa. Nos iremos en cuando se te cure el brazo. ¿Me has oído? Sí, sí. Te escucho. Corto. Vale. En este campamento tiene que haber algo interesante, ¿eh? Vamos. Móvete un poco. Hay muchas trampas de estas, pero... A ver, estas trampas... Lo único que voy a hacer es cogerla y ponerla al otro lado, pero... Es que eso no me vale para nada. Máximo, máximo. Sí. Vale. Pues vaya mierda, tío. Pero va a encontrar munición aquí. Olía a tiros con todos estos. Mierda, tío. Mierda. Me pilla un cepo de esos, tío. La trampa de esos, tío. Sí, es que... Estoy un poco ido. Es por las quemaduras de tercer grado. Sí. Oye, ya que estás, ocúpate de Álvarez, ¿vale? Dick. Es importante para mí. Cuidaré de ella, Busser. Tú... Tú descansa. Corto. Deja con nosotros. A ver, aquí hay munición, ¿no? Munición de pistola. Sí, pero si es que... Eso no me vale para nada, tío. Bueno. Claro, yo munición no puedo fabricar. No. Piedra. Señuelo. A ver. Materiales necesarios. No puedo. ¿Qué me faltará? ¡Ah! La madera. Me falta, claro. Me falta la madera, ¿vale? Bueno, pues nada. Aquí no podemos hacer nada. Vamos a coger la moto. ¿Dónde estaba la moto? Allí. Eso es. A ver. Vamos. Historia. Activas. Persiguiendo a Leon. Suena de la nada. Puedo... Puedo hacer esta. Tengo también por aquí. A ver. Me acuerdo. La misión es de ella. Dibujo un ángel. Y esos son los trofeos. Vamos a hacer una misión de estar de me acuerdo. Eso es de morir así. Vale, pero no me deja. No me deja seleccionarla. Mapa. Vale. No me deja seleccionarla, ¿vale? Bueno. A ver otra vez el mapa. Vamos a ver. Yo estoy... Soy... A ver. Persiguiendo a Leon. Me sale esa misión. Este soy Odicon. A ver. El fin del mundo. Vale. Gasolina. Campamento de emboscada. ¿Eso qué es? Exterminador de infestaciones. Ah, Crazy Willis. ¿Dónde estuve? Crazy Willis, sí. Campamento de Coopland. Ah, mira. Podemos hacer un viaje rápido. Hito histórico. Sitio de investigación de enero. Vale. Seleccionar. Ver historias. Venga, vamos a hacer esta. ¿Vale? Al cementerio. Que era donde decía Cooper que quería ir. Vale. ¿Qué pasa, Coop? Vino un tipo. Puesto hasta arriba. Se lió hacia... Cooper no. No sé. Digo. Ese va a donde lo investigamos. Por aquí. Una fosa. Sí. Se me olvida que está tan cerca del monte O'Leary. No sé bien cómo. Una fosa. ¡Ey! Vaya, 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 vaya. Con esto no contaba yo. Y no tengo munición, ¿no? A ver si la granada hace algo. Pues sí. A uno le tumba. Eso es. A tiros con los lobos. O sea, a tiros a palos con los lobos. ¿Dónde estás? Condenado. ¿Ha oído? No. Viene, 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 viene. ¿Qué pasa, Cobb? ¿Qué pasa, Cobb? Vino un tipo. Puesto hasta arriba. Se lió a tiros y se largó sin más. Manny ha dicho que su moto tiene un tanque rojo y llevaba una especie de casco de motocross, plateado. Vale, si voy ahora, tal vez puede que lo coja. Lo quiero vivo. Lo voy a correr prisa. ¿Vivo? Vivo. Si coges al tipo, llámame. Iremos a buscar a ese cabrón y lo colgaremos de esa rama. Es hora de empezar a enseñar a esos errantes hijos de puta que en este campamento hay unas leyes y un orden. Sin ánimo de ofenderte. Entiendo. Lo encontraré. Y gasolina. Pues venga, vamos a echarle ya que estamos. Por lo que veo, el tema de la gasolina no es inconveniente porque hay bastante, ¿vale? A ver. Levanta el moto. Y ahora bájate. Vale. Nitro no instalado, vale. Lo que quiero es bajarme. Vamos a echarle un poco de gasolina que falta. A ver. Ahí, se me dice. Falta. Vale, fuera. Venga, 600. Mucho, mucho por explorar en este juego, ¿eh? Mucho, mucho. Rapa muy grande. Vamos a echarle un poco la indicación del GPS. Eso es un camino de bomberos, ¿no? ¿Se puede abrir? Sí, ahí se puede hacer algo. El camino de bomberos. A ver. Hacha de bomberos. Bueno. No hay nada más. Pues no. Vale, pues nada. Sigo un coche de policía al baletero. Que suele llevar todo en munición. A ver. Ahí hay dos, tres engendros. Le arma palos con ellos, no sé si es buena idea. Pasa. Lucha o huye. A veces la mejor estrategia es salir corrido. Si tienes resistencia disponible, pulsale 3 para correr. No te atasques. Lo que me lleve por delante es experiencia. A ver, Vic, ¿estás? Estaba pensando en bajar al aserradero a limpiar los nidos. He estado viendo más engendros por aquí. No, no. Vas a hacer que te meten. Bueno, el user este no hace más que querer meterse en un montón de problemas. El tío, ¿eh? Y eso que tiene un brazo jodido. Zona infestada. No, Vic. Espera la noche. Habrá menos engendros en esos nidos. A ver. Un idiota que viene. Este va a catar el palo. Venga. Que todos. Que te caes. Matira la multa al suelo. Venga para acá. A ver. Vale. Dos. Este tendrá una oreja de esa vez algo, ¿no? A ver. Aquí hay seis. Seis que despejar. No, esto es una especie de nido, ¿vale? Cero de tres. Despeja los nidos. A ver. Las infestaciones de engendros son áreas muy peligrosas en las que los engendros han congregado para construir nidos y hibernada durante el día. Despeja todos los nidos de una infestación para crear un punto de viaje rápido. Bueno, un nido. Estará aquí mismo. Otro nido. Vamos. Nos atrevemos a limpiar el nido. Habrá que tirar un contramorotado y hacerle salir, ¿no? Bueno, primero yo creo que lo que tenemos que hacer es acabar con ese que está disuelto. No se da cuenta. El envío, macho. Toma. A ver. Ahí hay algo para coger. Mira, madera para la flecha de la ballesta. Me sirve. Vale. Y esto es... Ah, esto es para el punto de viaje rápido. Esto habrá que tocarlo. No sé si meterme ahí dentro. En el nido, ¿eh? Vale. Esto hay que quemarlo. Tengo cóctel molotov, ¿verdad? Vamos a ver. Cóctel en molotov. Sí. Eso. Se queme. Sí. Vale, vale. Uy, vienen muchos, ¿eh? Vamos a ver. Venga, barrio. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. No, ni paro. Arder, condenados, arder. Eso es. Bueno, ahora tengo madera. Se supone que ya puedo hacer. Sí, ya puedo hacer flechas. Bien, bien. Tengo que conseguir más madera, ¿eh? Mira, orejitas. Vale. El nido se ha ido a hacer puñeta. Bueno, pues ya que estamos con los nidos, vamos a terminar esta misión de nido, si os parece. Vale. Nuevo de tres. Bueno, ahora que se ha quemado puedo entrar. A lo mejor hay cosas interesantes. Entonces, la linterna era abajo. Aquí habían hecho un nido, los golfos estos. Pero aquí no hay nada. Vale, la historia es... Ese es un nido, ¿no? La bota, ¿dónde está, por cierto? Que no la tengo localizada. ¿La bota está por aquí? ¿O dónde estaba la bota? Vale, la bota está ahí. Corred. Eso es un nido. Ponía uno de tres. Con lo cual... Tiene que haber dos más por aquí. Vale, por aquí, doscientos metros. Ajá, sí, suelen estar... Veo que las zonas estas infestadas suelen estar cerca una de otra. Eso está bien. Ciento cincuenta metros. Vamos a dejar que recupere un poquito de resistencia. A ver, ciento veinte metros. Esto es... No, pero esto es lo que yo había marcado en el mapa, ¿no? Persiguiendo al lío, sí. Zona de rastreo. Yo lo que quiero hacer es terminar la... La misión esa de los nidos. A ver. No mezclar una con otra. Por cierto, este íncono que aparece aquí con la moto... Vamos a ver qué significa. ¿Qué tenemos? Ya te tengo. Ah, vale. Hace que aparezca la moto o qué. A ver. No. No sé muy bien. Ahora. No, pero no me voy a dejar cogerla. Antes de seguir con la historia, quiero hacer lo de los nidos. Vamos a ver. Vamos a echar un vistazo al mapa. Vale. A ver. ¿Qué me dice? A ver. Infestación cero de dos. Ah, claro. Este es... Uno de tres. Este es... Vamos a marcarlo. Eso es. El nido está arriba. Vamos a ver. Aquí, a la izquierda, me dice. Ah, que es dentro del cementerio. Vale, vale, vale. Claro, es que está justo. Coincide que hay unos nidos de esos. Coinciden los nidos con... Con los del cementerio. Vale. A ver. Vale, pero yo lo que quiero, lo que busco es el nido. A ver. ¿Dónde se supone que está? Mira. Esas. Pequeño de cedro. No. 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 A ver. Mira. Una planta por aquí. Y lo rojo. Bueno. Vale. Aquí hay unos coches. Voy a echarle un vistazo. A ver. ¿Tienes algo? Nada. Mira. Vamos a entrar en chatarra, ¿no? A lo mejor alguna pieza. A la mierda, joder. Ya, ya, ya. Vale, pero... A ver. ¿Dónde pones el nido? Es que no entiendo. Se va... Se va a mezclar una cosa con la otra. Ver historias, a ver. Esta es la que estoy siguiendo, ¿no? Despeja todos los nidos en la zona de infestación de géneros. Vale. Vale. O sea que hay que buscarlos. Vale. Y en el sentido este no me dice nada. Vale. Tiene que haber un nido. A ver. ¿Dónde estáis? Esto no tiene pinta de ser un nido. Tiene que tener como ramas o algo así. Y tiene que haber... A ver. ¿Hay un ejército por ahí? Estoy oyendo. Vale. Eso tiene que estar por aquí. Un nido. Vale. ¿Qué es eso? Listón de madera. No. Un ángel llorando. Tiene que ser esto. Vale. Pero esto es la misión. Es que se mueve junto a la misión del nido... Con la del alijo. Bueno, pues mira. Voy a hacer la del alijo y ya me la quito en medio. A ver. ¿Eso qué es? ¿Una barra de metal? ¿Qué es? ¿En una de estas? Ah, amigo Lucas. Vale, vale. A ver dónde alejarla el hijo. Mío. Ahora solo tengo que ver a quién le doy esto. ¿Se huyó? Busser. Bussman, ¿me escuchas? No, no te lo vas a creer. He visto un puto helicóptero. ¿Un helicóptero? ¿Pero qué dices? Uno de enero. Me ha pasado por encima, como si no estuviera aquí. ¿Tanto tiempo y aparece un puto helicóptero federal? Voy a seguirlos para ver qué... Para ver qué coño están haciendo. Eh, Dick. Ten cuidado. No te acerques demasiado hasta que sepas qué cojones hacen. Y no hagas ninguna estupidez. Que no, no haré ninguna estupidez. A ver si puedo seguir. Si nos vamos en el cementerio. Que está de motito, esperadnos. Deshazte de... Ah, vale. Deshazte de los enemigos cerca. Venga. ¡Keto! Vale. A este también me lo voy a cargar. Ven para acá. Ven. Vamos, lánzate. ¡Lánzate! ¡Keto! ¡Uf! Ese me ha doblado hasta a mí y todo. Ese me ha doblado hasta a mí. A ver, ¿qué cosita para coger, no? Vale. Oreja de zángano. Vale. Bueno, tendremos que venir aquí de luego, ¿eh? De todas formas. Eso es. Vale. Investiga la de vestimiento del helicóptero. Sale de la nada. A ver. Ya vemos que a mí es el helicóptero. Vale. Voy a coger la moto. Sí. Volveré. Volveré al cementerio. Termino al lado de los nidos. A ver, 60 metros. Oye, oye, oye. Espera, espera. Están parando. Creo que van a parar. ¿Dónde se va a parar el helicóptero? No, 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 no. ¿Se escucha aquí a este perímetro totalmente asegurado? En sentido. Salir. Vamos ante el salón. Hoy. Acendido. Saliendo. Saliendo. vale 67% de persiguiendo al león no están durmiendo los soldados se investigan ahora desde enero llevan trajes nbq blindados especiales y son inmunes a tus ataques vale pero aún así los puedo coger por la espalda y acuchillar vale si me ven estoy muerto vale bueno lo que yo quiero saber voy a hacer un guardado de eso es que me guarde un guardados y voy a despedir aquí el capítulo seguimos el próximo día amigo porque tiene pinta de que aquí se va a liar una buena estos soldados algo bueno en otra mano por mi parte nada más mandaros un saludo ya sabéis nos seguimos viendo por el canal cuidad mucho